Este es un televisor de 50 pulgadas, les voy a poner la marca y el modelo Ahí está marca y modelo Ahí está Y bueno aquí tenemos la fuente Y vamos a ver el número de la fuente Ahí está Ese es el número de la fuente Y el voltaje de entrada y salida El conector para la tarjeta main Su voltaje Para la tarjeta main Bueno algunos componentes, el conector para los leds Este televisor está un poco oxidado, bueno está demasiado oxidado Pero bueno a ver si sirve para algunos datos Antes de que se termine, antes de que vaya la basura este televisor Ahí está Ahí está Ahí está el número Ahora vamos a ver estos dos conmutadores también El V805 Y el V806 Ahí está Y el condensador Que suele quemarse muy seguido Ese condensador Y por aquí tenemos que un diodo A ver vamos a ver si es diodo O es transistor No se le ve el número Ahí está Pues un diodo Ahí está Es un diodo Ahí está Aquí tenemos otro diodo Ahí está Bueno este televisor está bastante oxidado No se va a reparar Vean Está dañado el LCD Pero aún así este televisor se ve Se ve una parte porque le desconecté esta membrana Este pin flex Porque está bien oxidado aquí Aquí luego se ve Vean Cómo está de oxidado aquí Ahora vamos a ver la tarjeta principal La main Ahí está Vamos a ver Por ahí su número Ahí está Vamos a ver algunos componentes Ahí está Estoy a orillas de la calle Tengo algunas interferencias Pido disculpas Pero no quiero dejar este televisor sin Sacarle sus datos Para ver si es algo útil Antes de que termine su ciclo Bueno Bueno ya terminó Porque vean Cómo está Ahí está Ahora vamos a ver La TECOM Aquí está la TECOM Aquí tenemos el número De la TECOM Y algunos componentes Bueno Aquí tenemos el conector Uno de las Bueno los conectores Para el LSD Vean Cómo está contaminado Este televisor Vean 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 cómo está contaminado Esto Miren Por aquí Por aquí está contaminado Vean Bueno Les voy a mostrar Que este televisor Si enciende Y se ve Por ejemplo Ahí ya encendieron Los LED MIR Ahí encendieron Los LEDs Se apagó ¿Por qué se apagó? No se apaga Ahí está otra vez Espero que no se me corte El video Porque hace rato Se me cortó Y tuve que Iniciar de nuevo Te lo voy a mostrar No Ya no se ve No se ve No se ve No se ve A ver Que pasó Bueno Como estuve manipulando Algo por ahí Dejó de Dar video ya Pero vean Como está oxidado Este equipo Entonces este Ya Terminó Pero ahí están Los números Las tarjetas Para los datos Vean Porque este Ya terminó Vamos a poner El número Del panel Pero aquí está Bueno Aquí está El número Del panel Bueno Este es todo En cuanto a este Televisor